No, 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 ya está grabando. ¿Ves? Es increíble porque habló de feminismo, habló de mujeres, habló súper linda, súper auténtica. Súper auténtica es la palabra. Era justamente de ser auténticos en un día, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a seguir en South by Southwest. Estoy caminando para encontrarme con mi querida Stephanie Explains It All. ¿Adivinen a quién me encontré? Bueno, no me la encontré, nos pusimos muy de acuerdo. Ella es Stephanie. Fue pura casualidad. Pura casualidad, nadie se puso de acuerdo. Ahí estamos. Sí. Hola, ¿cómo están? Es todo. Ejemplo perfecto de una de las fiestas. Se llama Bumble, la casa. Ahorita va a tocar Jane acá atrás. Está súper súper padre. Vean. Está lleno. Y nos dan a todos, nos dieron regalitos. O sea, nos dan una bolsa con un vasito. Y quién sabe qué hay tantas cosas adentro. Me está encantando la canción, la que estoy haciendo. Me está encantando la canción que tengo apresenta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!